¡Aplausos! No sé si te platicaron, pero yo hace tres años me dedicaba a otra cosa, soy ingeniero espacial. Sí, me estaban comentando, caray, güey, ¿cómo está eso? Y es que mira, sucedió porque tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación de la NASA en California. Entonces allá un amigo me enseñó música sonidera, que yo ya conocía, porque vivo en el Estado de México. Pero ahí me gustó esa fusión entre el contraste de tecnología y, digamos, algo folclórico. Así que al año siguiente, cuando trabajé en otro proyecto de cohetes y satélites, ahí empecé a trabajar la canción. Hice un video y lo puse en YouTube y a la fecha tiene 350 millones de reproducciones. Oye, que ahora las redes sociales definitivamente son parte fundamental y van de la mano del artista. Antes no teníamos esa tecnología y ahora en un tema se puede escuchar en cuestión de segundos del otro lado del mundo, ¿no? Así es, sí. Y oye, mujer, pues fue el estandarte de este proyecto, que es Electrocumbia, un estilo que estoy fusionando. El público de Guadalajara, ¿cómo te trata? Bien, pues ayer me presenté por primera vez aquí en Guadalajara y obviamente al inicio es difícil porque yo sé que en esta plaza, este estilo no es tan escuchado, ¿verdad? Exacto. La cumbia y todo eso. Entonces cuando traigo esta iniciativa, al inicio la gente como que me analiza y poco a poco empezamos como que a gustarnos ambos, ¿no? Y bien, entonces, es la cuarta ciudad, según los analíticos de YouTube, es la cuarta ciudad que más me escucha. Oye, y tengo entendido, digo, no por mi voz, sino por voz de muchísimos artistas que lo que pega en Guadalajara prácticamente pega en todo el país, ¿no? Y yo creo que la respuesta, como tú lo has mencionado, ha sido muy positiva y por lo tanto a la hora que escuchan que un tema se logra colocar en los primeros lugares en Guadalajara, pues automáticamente el resto del país pues está al pendiente, ¿no? Sí, claro. Guadalajara es una de las ciudades más importantes de México y también junto a ella se encuentran Los Ángeles, Nueva York y la Ciudad de México. Ok. Son como que los ejes principales, así que pues nos está, está funcionando. Qué bueno, qué bueno. Oye, mujer, ¿cuántos tracks tiene? Este disco tiene 20 tracks. Ok. Este disco fue producido, fue masterizado en mi estudio y en la casa. Yo mismo diseñé los gráficos y todo eso con un primo. Ok. Eso está hecho, digamos, con amor, de forma orgánica y pues aquí está el resultado. Sigue los demás temas con el sello característico del sonido, valga la redundancia, sonidero. Sí, mira, la electrocumbia es una base de música cumbia, ¿verdad? Con estilo sonidero. Pero tiene todo y la producción tiene todo el proceso que utilizas en el house, en el chill out, en el trance, en el ambiente, porque son géneros que siempre he escuchado. Y también hay una colaboración bien importante ahí con Juanes. Con Juanes. El colombiano. ¿Qué como no? Escuchó la canción, le gustó y esa canción con Juanes se volvió la más sonada y escuchada de México. Y que quizá ya en varios artistas del nivel de Juanes pues estén ahí como que cocinando algo contigo, ¿no? Sí, de hecho, Becky G, este, le gustó la canción, Talía, también es Ana Bárbara, Adal Ramones, o sea, varios artistas me han escrito. Perfecto, más adelante vamos a seguir escuchando y por supuesto platicando más con Raymix. Por lo pronto vámonos con la güera más hermosa de la televisión, mi Claudita. Gracias, Carlitos, también nos encanta esa canción, ¿verdad?